Bueno, vamos a hablar de este suceso que ha mantenido la izquierda callada, como siempre, porque claro, no es un españolito el que lo ha hecho. Al día siguiente a los de Mocejón, o a los dos días, ocurrió esto, ¿vale? Que un mena ha sido detenido por agredir sexualmente a una niña, a una niña de 14 años, me parece, ¿vale? No sabemos lo que ha hecho, pero ha sido una agresión sexual, y ha sido detenido el mena, ¿vale? Entonces la izquierda está callada. No está callada porque no le interesa, porque es un caso que no interesa. Entonces ya sabéis lo que pasa con la izquierda, cuando una agresión, un asesinato, etc., no es cometido por un español, pues entonces callan, callan como ratas, porque les da igual. Hay niños de primera y niños de segunda, y esta niña no va a provocar que la izquierda o la ministra de infancia salga a condenar la agresión sexual a una niña, ¿vale? Porque, claro, el acusado es morito y tiene el pelo rizadito, y si es morito no hay delito, ya lo sabemos. En fin, luego a lo mejor los medios rectificarán y seremos nosotros los difusores de burlos. Y entonces, claro, el pueblo se ha levantado, se ha levantado contra eso que ha ocurrido. La hora pasó ayer a disposición de la Fiscalía de Menores. La última hora que les podemos contar es que en este chalet de Villalbilla, donde vivían estos siete menores, a primera hora de la mañana se ha personado Guardia Civil y Policía Nacional. Han recogido a todos los chicos y los han llevado. El sitio, el centro, a donde los llevan, pues desconocemos la dirección, pero precisamente... Esto, hasta donde yo sé, es competencia de Ayuso. Lo de poner centros de menas y abrir centros de menas, ¿eh? Ayuso, la Ayuso, esa que aparece de Vox. Esa que es tan, no sé, tan de derechas, ¿no? Pues Ayuso. Creo que lo han hecho y creen los vecinos que lo han hecho para evitar que vaya a mayores, porque les tenemos que contar que anoche desde aquí se lanzaban cosas hasta piedras, nos cuentan los vecinos que entraban en ese chalet y, como dicen los vecinos, vivimos más gente, no solo ellos. Los han llevado esta mañana, es cierto que de estos siete menores, dos eran magrebíes y uno es el que ha pasado a disposición judicial en la mañana en la tarde de ayer y los menores que esta mañana se iban, es el resto y algunos vecinos nos contaban, pues bueno, que estaban muy afectados y se iban porque esos no eran los conflictivos, eran estos dos jóvenes magrebíes, como les comentamos. ¿Qué dicen todos los vecinos y en esto están de acuerdo todos? Pues que el ayuntamiento a lo mejor en ese comunicado de ayer que decía que no tenía conocimiento de este chalet, pues que a lo mejor no es el comunicado más acertado para dar paz y tranquilidad a los vecinos de Villa al Villa. Esto es lo que les podemos contar, que los menores ya no están aquí. Claro, no están ahí porque el alcalde los ha echado. El alcalde los ha echado. Han cerrado el centro de menas. Curioso, ¿no? Que hayan cerrado un centro de menas cuando Ayuso decía que no se podían cerrar. De que no, no se puede porque los niños, los niños, ¿qué haces con ellos? No se pueden cerrar. No se pueden. ¿Qué ha hecho el alcalde? Cerrar el chalet y mandarlos a otros pueblos donde gobierna el PSOE. Claro, es que si hicieran todos los pueblos eso, si todos los pueblos que tienen un centro de menas los cerraran y los mandaran a uno donde está el PSOE, ya verás que prontito se acaba la historia. Ya verás cómo empezaban a cerrar todos y no se abrieron uno más. Y si no se abren más centro de menas, no pueden venir más. ¿Sabes? Porque mira, Vox ha presentado mil mociones para cerrar los centros de menas. Y a todas, el PP ha dicho que no. Porque no se puede cerrar los centros de menas porque tienen que acogerlos. El PP, o sea, si ese centro no se hubiera abierto, esa niña no habría sido agredida sexualmente. Pero sin embargo, ahí estaban, en un chalet, seguramente metidos por la Comunidad de Madrid. Es que yo no entiendo, vamos, están en chalet, en hoteles... Es una cosa acojonante, tío. Es una cosa acojonante. Sí, en Fuenlabrada niña del centro de menas, y está un alcalde socialista. Entonces, claro, es que este es el pan nuestro de cada día, tío. O sea, es que a mí me parece gravísimo que un mena que está aquí legalmente agreda sexualmente a una niña, y que esto no ocupe portadas ni abra telediarios. ¿Vosotros imagináis que hubiera sido un... yo qué sé, un español. Un español simplemente. Un español, vamos a ponerle militar, vamos a ponerle votante de Vox, vamos a ponerle... todo. O sea, vamos, la noticia. Un votante de Vox agrede a una niña sexualmente. Pero claro, como ha sido un mena, han sido los niños, ya lo decía Juanma Moreno, ¿no? Tenemos el corazón así de grande, para acoger a 20, 30, 40 niños. Pues ya son 50.000, oye. Cada vez son más. Cada vez son más. Pues claro, si hicieran eso, ¿cuánto nos cuesta cada uno? 3.000 euros al mes, nos cuesta cada mena. 3.000 euros. Y tiene que estar esta gente viviendo en chalets, mientras hay gente viviendo... mientras hay familias viviendo en pisos de 40 metros cuadrados que no pueden ni pagar el alquiler, y tenemos a gente ilegal que delinque metida en chalets viviendo con los gastos pagados. O sea, ¿en serio? ¿En serio esa es la España que queremos, tío? Claro, vienen a hacer brillar a la sociedad, como decía Silvio Chamojondo. Vienen a hacer brillar a la sociedad, coño. Sí, sí, sí. Como pasó ayer en el atentado que hubo ayer en Alemania, en Schöningen, ¿no? Me parece que en la ciudad. En un festival por la diversidad. Pues en el festival por la diversidad se metió un... alguien de aspecto árabe, según han publicado a los medios, y se ha cargado a tres personas, a cuchillazos, y ha apuñalado a otras seis. Esa es la diversidad que queréis, ¿no? Festival por la diversidad y acabas apuñalado por un diverso. Ya está. Y yo no me alegro, ¿eh? No me alegro para nada. Pero igual la sociedad empieza a despertar un poquito, ¿no? Porque Alemania fueron los primeros que empezaron todo esto. ¿Os acordáis, no? Cuando estaba Merkel con la crisis migratoria esa que hubo en 2015, me parece que fue, y Merkel cogió, levantó, abrió las fronteras, que me acuerdo perfectamente de esa imagen, de los miles y miles y miles de inmigrantes entrando por la frontera de Alemania y metiéndose todos. Y luego, ese mismo año, ese mismo año, en la Nochevieja, en Colonia, hubo una oleada de violaciones por parte de refugiados. ¿Os acordáis, no? De eso. ¿Os acordáis? Los sirios, efectivamente, cuando la guerra de Siria. Y eso fue Merkel. Fue Merkel la que empezó todo esto. Y muchos de esos están aquí todavía. Pero nada, porque ella era muy cristiana y entonces tenía que dejar entrar a los inmigrantes que venían muriendo de la guerra. ¿Qué pasa? Que todos esos terminaron en todos los países de Europa. Y muchos de esos terminaron aquí también. Pero bueno, vienen a hacer brillar la sociedad, ¿no? Como decía Silvio de Chorrón, ¿no? Vienen a hacer brillar, pero el cuchillo es lo que vienen a hacer brillar. En fin, pues esto es lo que tenemos por toda España, señores. Luego, claro, luego si lo mencionas es delito de odio. Tú no puedes decir esto, tú no puedes decir la realidad porque es un delito de odio. La realidad es un delito de odio, señores. Es un delito de odio decir la verdad. Funciona así. Ahora te van a investigar por estar en contra de la inmigración ilegal, por decir mensajes. Si tú difundes esto, ya estás cometiendo un delito de odio. Y ya está. En fin, sí, sí, mucha guerra. La famosa guerra de Marruecos, ¿no? Esa famosa guerra de Marruecos por la que vienen huyendo. Ese famoso hambre de Marruecos, ¿no? El hambre que hay en Marruecos, que Mohamed Sexto acaba de gastarse 4.000 millones de euros en un estadio de fútbol para quitarle el Mundial a España. Esa es la guerra y el hambre que hay en Marruecos, ¿no? Lo dijo un marroquí el otro día en un podcast, no me acuerdo dónde, que en Marruecos se vive de puta madre. En Marruecos se vive de puta madre. Si los que están llegando aquí son los que Mohamed Sexto está lanzando, que son los expresidiarios y los delincuentes y la gentuza. ¿Por qué os creéis que en Marruecos ha bajado la criminalidad? Y aquí la tasa de delincuencia ha subido. ¿Por qué? Porque a los criminales y a los delincuentes nos están mandando a España. Entonces, a ellos les ha bajado la tasa y nosotros nos han subido. Es que sí, en WordCast creo que ha sido. Esa es la razón. Pero bueno, nada. Sigamos con el buenismo, sigamos con las gilipolleces, sigamos con esto. Que nos vais muy bien, señores. Nos vais muy bien.